Yo le dije que me gustaron y me dijeron si quieres quédatelo Esta taza me la regaló Nat Campos Nos regaló a todos una taza, por aquí la tengo Otra taza que igual me regaló una de ustedes Con paletitas y cositas Ya saben, corazoncitos, un recadito de mi mamá Que dice suerte, no me acuerdo que iba a ser Una pinche Coca-Cola que tenía mi nombre Por aquí tenemos un disco, vale, no sé de que sea La neta, pero por acá tenemos a Grand Theft Auto Como no, me encanta este juego Antes hacía mucho ejercicio, la neta, me tomaba todas estas Cosas, basuras Tengo mi colección de encendedores, todos funcionan Tengo acá un sombrerito que yo creo que lo voy a tirar La neta no sé por qué compré estas madres Y nunca me las pongo, por acá tenemos igual cositas Que me han regalado ustedes, tengo esto Tengo unos libros, el alquimista, el psicoanalista Que está haciendo internet Con nuestras mentes, el libro rojo Por ahí, guardar, no, por qué, tickets Tickets, tirados, 100 baros, puta Ni idea, pero tenemos esto, tenemos otro acá Otros 100 pesos, ah ya sé Eran unas bebidas, mis mochilas aquí Por acá, podemos observar que en el piso Hay un tenis, esta madre Esta madre se cuelga en la puerta y es para hacer barras Cuando me quiero poner a hacer como ejercicio Ah, mira, esta madre del gym Tenemos un listoncito aquí del autismo azul Que está por abajo Otra borra por acá que también me regalaron Una de ustedes Estas madres Las traje de Belice Tengo una manita para rascarme Acá los huevitos Plumones y una paleta payaso De este lado, de este lado tenemos la Pues mi cámara No, mi cámara donde estaba grabando los videos Una toalla, no sé por qué Mi celular, no puede faltar Una lámpara También está el mosquitero De hecho este es nuevo Por ahí ya tenemos unas vecinas medio sabrosas Este, la verdad les confieso Es mi rincón favorito O sea, es como El rincón donde paso la mayor parte de mi tiempo No sé por qué hay un reloj aquí Estas madres son mis estudios de los dientes Que se los tengo que llevar al dentista Chán, chán Esta es una placa como Donde mordía queso Bueno, aquí mi compu Estaba viendo un video Un video de rapero Arriba tenemos una crucecita La neta es Siempre es bueno estar